¿Sabías que los ciberdelincuentes suplantan la identidad y envían mensajes o correos electrónicos que incitan al destinatario a realizar alguna acción con la finalidad de estafar? Por eso, desde CanTV te invitamos a no compartir tus datos de forma pública en las redes sociales ni con cuentas fraudulentas. Evita ser estafado. Tu seguridad es importante para nosotros. No seas víctima de los ciberdelincuentes. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y utiliza nuestros canales de atención para gestionar tus requerimientos.